Bienvenidos estudiantes a LOC en Química General, les habla su docente Carlos Andrés Martínez del departamento de Ciencias Básicas. El primer tema que abordaremos es la química y su lenguaje. Algunas definiciones importantes, ¿qué es la química? La ciencia que estudia todas las transformaciones que ocurren con la materia describiendo sus cambios, fenómenos y características. La química siempre va a estar asociada a la materia, que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen y se puede medir. La energía, que está relacionada con la materia y la química, es la manifestación de la materia asociada a cambios, la cual está contenida en todos los átomos que la componen. Algunas cosas son tan pequeñas que no podemos verla sin la ayuda de un microscopio, por ejemplo una bacteria. Otras están tan lejos que necesitamos un telescopio para poder observarlas, por ejemplo una estrella o un planeta. Sin embargo, tanto la bacteria como el planeta están hechas de cosas también muy muy pequeñas. Incluso existen cosas que no podemos percibir, pero cuya existencia podemos reducir por los efectos que producen en nosotros o en nuestro medio ambiente. Los planetas, por ejemplo, que están muy lejanos a los agujeros negros, podemos percibirlos a la distancia. El hecho de que estén muy lejos no significa que no estén constituidos por materia. Otro término muy importante es la energía. Podemos asociar la energía a la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo o la capacidad de un cuerpo para producir una transformación de la materia. La energía también es la magnitud determinada por las propiedades de la materia que nos permiten cuantificar una interacción entre ellas. También es posible asociar la energía a una magnitud física y es la manifestación del universo asociada al flujo de electrones, vibraciones moleculares o atómicas. La química, nuestro tema de estudio, se puede dividir en cinco secciones. Hablamos de química inorgánica, orgánica, analítica, físicoquímica y bioquímica. Todas relacionadas con cambios de estudios asociados que conforman la química. Hablemos ahora acerca de la materia, que es la base del universo. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se relaciona la clase de química de nuestro log con mi entorno? La respuesta a esa pregunta es que básicamente estamos hechos de materia, recordando que la química es la ciencia que estudia las interacciones y las propiedades de la materia. Es necesario encontrar o describir los tres estados de la materia. Seguramente los conocen, hablamos del estado líquido, sólido y gaseoso. El estado sólido tiene forma y volumen definido. Generalmente hablamos de estructuras rígidas. Adicionalmente no pueden comprimirse de forma apreciada. En cambio los líquidos tienen un volumen definido pero no tienen forma específica. Toman la forma del recipiente y cual los contiene. Por último los gases, el último estado de agregación de la materia. No tienen forma ni volumen fijos. Se ajustan al volumen y la forma del recipiente que los contiene. Esa es la manera de diferenciar entre gases, líquidos y sólidos. Ahora nos preguntamos si la materia es la base del universo, ¿de qué está hecha? La clasificación de la materia se divide en sustancias y mezclas. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias que se pueden aislar o separar a través de métodos físicos. Las sustancias se clasifican en elementos, los elementos básicos, los que encontramos en la tabla periódica, y los compuestos que están formados por todos los elementos de la tabla periódica. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Hablemos de mezclas. Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades características, pero no su composición definida. Dentro de las mezclas se encuentran las mezclas homogéneas, homo, igual, y mezclas heterogéneas, hetero, diferentes. Las mezclas homogéneas son mezclas de composición uniforme. Dentro de las mezclas heterogéneas, diferentes, son mezclas de composición diferente o no uniforme. Cuando hablamos de las sustancias nos referimos a los elementos, moléculas y compuestos. Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples, son las bases de construcción de la materia. Una molécula es la unión de dos o más elementos de la misma naturaleza o de distinta naturaleza. Muchachos, no toda molécula es un compuesto. Tenemos el caso del oxígeno, nitrógeno, que son moléculas que no forman un compuesto. ¿Por qué? Porque los dos átomos son iguales. Y un compuesto es toda aquella sustancia formada por la unión de diferentes elementos. Tenemos un ejemplo. Tenemos el acetaminofén que utilizamos cuando estamos enfermos. Está hecho de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Diferentes elementos. Todos los elementos químicos pueden encontrarse en la tabla periódica, que es el lugar en donde los químicos han organizado de manera secuencial todos los elementos descubiertos hasta ahora en el universo. En este caso, en nuestra tabla periódica, todos los elementos están organizados en la tabla periódica de acuerdo con el número atómico Z, que es referente al número de electrones, tema que veremos en la siguiente sección. Realizamos el siguiente ejercicio práctico. El caso del aire, lo respiramos todos los días. Es de composición conocida. Podemos clasificarlo como una sustancia o una mezcla. ¿Por qué? Sabemos que el aire se compone de nitrógeno, oxígeno y otras sustancias como ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos otros gases. Como todos los gases se encuentran en el mismo estado de agregación, todos son gases, podemos hablar que el aire es una mezcla homogénea. Esa sería su clasificación. Una mezcla homogénea. Otro ejercicio práctico. En general, las superaleaciones se componen del 67% de hierro, 32% de níquel y 1% de molibden. La pregunta es, ¿las superaleaciones son una mezcla o una sustancia de compuesto? ¿Por qué? La respuesta es una mezcla. ¿Por qué? Porque todos los elementos que la componen están en el mismo estado de agregación. Hierro, níquel y molibden. Para hablar más acerca de la materia es necesario adentrarnos en la estructura del átomo. Estas ideas se inician desde la Grecia Antigua, en donde el filósofo demócrito postuló que la materia se forma de partículas pequeñas e indivisibles, llamadas átomos. Adicionalmente, la presencia de átomos fue validada por leyes como la de Proust, la ley de la composición constante, la cual un compuesto dado con números relativos de átomos, las clases de sus átomos siempre permanecerán constantes. La ley de la conservación de la materia propuesta por Lago Acier, demostró también que la materia está hecha por átomos y debe tener un valor constante. La masa total de los materiales antes y después de una reacción química es la misma. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Las propiedades de la materia pueden ser clasificadas de acuerdo a la manera como cambia cuando se les aplica un estímulo. Podemos hablar de propiedades físicas, propiedades químicas. ¿Cómo diferenciamos entre una propiedad física y una propiedad química? Es necesario hacernos la siguiente pregunta. ¿Ocurre una alteración en la composición o en la identidad de la sustancia? Si no ocurre una alteración en la identidad y en la composición, hablamos de propiedades físicas y si esta sí ocurre hablamos de propiedades químicas. Algunas propiedades químicas son todas aquellas que se pueden medir sin cambiar la composición ni la identidad de una sustancia, por ejemplo, el color, olor, densidad y dureza. En cambio, para escribir una propiedad química la sustancia debe cambiar su identidad o composición, por ejemplo, la composición. Existen otro tipo de propiedades de la materia como las propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia y son aditivas. Algunos ejemplos, el volumen y la masa. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, no son aditivas, por ejemplo, la densidad o la temperatura. Es posible que en la materia existan cambios entre los tres estados antes ya mencionados, el estado gaseoso, sólido y líquido. Todas esas transiciones reciben un nombre característico. Iniciamos en el estado gaseoso y vamos al estado líquido. Ese proceso se denomina condensación. El proceso en el sentido contrario del líquido al estado gaseoso se denomina vaporización. Si el estado líquido pasa al estado sólido denominamos este proceso solidificación. Y si un sólido pasa al estado líquido denominamos este proceso fusión. Si hablamos del estado sólido y vamos al estado gaseoso hablamos del proceso de sublimación y el estado gaseoso al estado sólido hablamos de sublimación regresiva. Es necesario entender que todos los estados gaseosos, líquido y sólido se encuentran en la naturaleza en constante intercambio. Un ejemplo de un cambio químico, por ejemplo, la fotosíntesis es el mayor ejemplo dado por la naturaleza de un cambio químico. Las plantas utilizan el CO2 y moléculas de agua para producir glucosa y oxígeno. Podrán observar el número de átomos y el tipo de átomos al inicio de la fotosíntesis y después de la fotosíntesis es diferente, lo cual nos demuestra que hubo un cambio químico. Este es un ejemplo de un cambio físico, la fusión de la materia. La materia simplemente cambia de un estado sólido a un estado líquido por efecto de la energía. Sin embargo, al inicio y al final del proceso, la materia sigue teniendo la misma identidad, lo cual nos clasifica en un cambio físico. Y de esta manera, estimados estudiantes, hemos llegado al final del primer tema en nuestro log en Química General. Universidad Santo Tomás. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.